de trabajadores del ayuntamiento de San Ignacio, Río Muerto, que ayer estuvieron aquí en Hermosillo y que pues de alguna manera están denunciando, también tienen 26 quincenas sin cobrar, me dices. Buenos días, efectivamente, ayer estuvimos en la ciudad de Hermosillo, buscando un acercamiento con la gobernadora, en su defecto, con funcionarios de alto nivel, también, principalmente por la falta de pago de quincenas. Ahorita tenemos un adeudo al personal sindicalizado de 11 quincenas y el personal de confianza de 27 quincenas en total. ¿Desde cuándo es esto? ¿Desde cuándo están haciendo? El proceso de que empezó la administración pasada, tuvimos problemas ya con el atraso de quincenas y se fue haciendo una bolita de nieve y se fue haciendo grande, grande, y en esta administración pues ya no tuvo control para solucionar el problema. Bien. ¿Cuál fue la respuesta, Cristina, al respecto? La respuesta, como siempre nos han dado, pues negativa. Nos atiende a un señor que está en la puerta ahí del Palacio de Gobierno, el licenciado Daniel Sánchez, y siempre nos ha dado la misma respuesta, más larga, más larga. Nos habían prometido dos millones de pesos para solventar un poco las necesidades de los trabajadores, del cual nada más han soltado a cuenta gota un millón de pesos. Y nos dieron la respuesta que por el momento no hay dinero y que el otro millón de pesos se van a gestionar durante 20 días más. Entonces, la desesperación de nosotros, pues, es como cómo vamos a salir adelante sin quincenas. Entonces, nosotros nos salimos muy molestos de ahí porque, pues, no nos quiso pasar ni con funcionarios que nos pudieran dar una respuesta más viable, más segura. Entonces, nos vinimos muy molestos por no tener un acercamiento con esas personas. Y, pues, le hacemos un momento llamado a la gobernadora, que no siquiera ha volteado para acá para ver la problemática de San Ignacio Río Muerto. Nos tienen hasta el cuello. Ahorita estamos batallando con el pago de colegiatura de nuestros hijos, calzado, alimentación, todos estamos batallando. Y, pues, no hemos visto una respuesta favorable ni una gestión por parte del presidente municipal. Nada más estamos viendo que está esperando que caiga todo del cielo y no se trata de eso. Se necesitaba que el mismo presidente municipal hiciera una buena gestión. ¿De qué partido es? La actual administración es PRI. Ah, ¿del PRI también? Uy. Ajá. Y nada, ¿cuánto, me puedes repetir los datos, cuánto es el dinero que se les lleven en total? En total, todo el personal de confianza y sindicalizados y eventuales viene siendo alrededor de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. ¿Cuánto es el personal? Ahorita estamos con una nómina de 115 personas. 115. Y 26 quincenas, ¿verdad? Sin cobrar. 27 quincenas a los trabajadores de confianza y 11 quincenas a los trabajadores sindicalizados. ¿Por qué a los trabajadores sindicalizados se les debe menos? Es porque nos hemos dado a la tarea de estar constantemente en el Tribunal de Justicia haciendo emplazamientos a huelga. Y es cuando el gobierno del estado ha soltado un poco de dinero para solventar un poquito las necesidades. ¿Y qué dice el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? El alcalde. Es lo que quisiéramos saber nosotros. El alcalde hace aproximadamente unos dos, tres meses que no nos ha dado la cara. Ni siquiera para dar una explicación. ¿Pero sigue ahí en funciones? A ratos. ¿A ratos? Es como el de empalme. Se desaparece, va y viene. Va y viene. Y no da la cara. No. Hemos hecho paros laborales esperando a ver qué funcionario aquí del ayuntamiento se acerca con nosotros. Y nadie, nadie, nadie le interesa ahorita entregar un diálogo con los empleados del ayuntamiento. Le piden intervención a la gobernadora entonces, al estado. Queremos que venga la gobernadora para que vea directamente el caso. Hemos estado metiendo oficios para que nos ponga un poquito de tensión. Y pues obviamente tiene filtros ahí que seguramente no los deja llegar a sus manos. Y pues le hacemos un atento llamado a ellos. Aunque haya dicho también que no puede manejar a los, vamos a decirlo, a los alcaldes, que son su responsabilidad. Y tiene razón, ¿eh? Digo, es decir, el alcalde se supone es autónomo en ese sentido. Es decir, de hecho, nosotros estamos conscientes de eso, que cada municipio es autónomo. Pero pues también tiene un poquito de responsabilidad para ajustar aquí a los procedentes municipales, y más siendo de su partido, para que las cosas se lleven a cabo bien. De hecho, también al Congreso del Estado estamos haciéndole un atento llamado, aunque ya va para afuera, pero pues nunca hemos dejado de trabajar en eso. Y solicitarle la intervención, porque si bien es cierto, es que este problema de deuda, de pago de quincenas, es un endeudamiento que se hizo en la administración pasada de 30 millones de pesos, cuando realmente no hicieron un estudio aquí en las finanzas del ayuntamiento para ver si era sustentable esos 30 millones de pesos. A los que nos manejaron de que todo era fácil, de que todo iba a funcionar bien. La última cuenta, pues nos llegan las participaciones en cero, debido a esa cuenta que se echaron encima. Y quién es el responsable también es el Congreso del Estado, porque es el que aceptó y avaló esa deuda que tiene el ayuntamiento, sin pensar en las consecuencias que podíamos tener como trabajadores y como municipios. Nos tuvimos que venir porque no contábamos con recursos económicos suficientes. De hecho, hicimos una cooperación entre todos los trabajadores para poder trasladarnos, aunque la respuesta fue nula, pero pues vamos a seguir trabajando en eso. Y la preocupación de todos es que se está por determinar esta administración. Y sabemos que la deuda sigue en el ayuntamiento, pero pues va a ser un poquito más difícil y más tardado entrando a la otra administración, ya que hasta que se acomoden, cambian firmas y todo eso, pues nos va a llevar a largo esta situación. ¿Ya lo denunciaron? ¿Ya pusieron alguna denuncia penal? ¿No hay una denuncia en la Fiscalía? ¿Nada? Es decir... Mire, nosotros en abril interpusimos un emplazamiento a huelga por falta de pago de quincenas y el Tribunal de Justicia nos dio para atrás, nos dio que el emplazamiento a huelga era ilegal porque no estábamos demostrando el pago de quincenas, aún cuando el ayuntamiento va y contesta la demanda que pusimos donde está aceptando que sí se nos deben quincenas parcialmente porque nos habían abonado dos mil pesos de diciembre a abril. Teníamos una deuda de diez quincenas en ese entonces y el tribunal dijo que no eran suficientes recursos para... pruebas para decir nosotros que nos deben quincenas. Pues no conforme con eso... Bueno, pero eso es de huelga, pero me refiero a denuncia penal. ¿Alguien no se ha quejado a nadie? Pues estamos siguiendo los lineamientos que tenemos que hacer. Primero nos vamos a ir al Tribunal de Justicia y de ahí nos pasamos al juzgado de distrito interponiendo un amparo por la resolución que dio el tribunal. Estamos en ese proceso ahorita hasta que el Tribunal de Justicia, la Suprema Corte, pues nos dé una sentencia a favor o en contra también. Y ya terminando eso, pues obviamente tenemos que buscar otro recurso como solucionar este problema. Si es la penal o si es otra vez en Tribunal de Justicia, o si es al instante que tengamos que llegar, tenemos que llegar. Muy bien. Gracias, Cristina. Te agradezco mucho y pues estaremos en contacto. A la orden. ¿Quién se hace cargo? Los alcaldes de Sonora, ¿eh? Que le están fallando. El de San Ignacio no aparece. El de Empalme está de... pues tuvo que aparecer a fuerza. Dice que no se ha ido, pero tres meses sin... Hacía meses que no se paraba, decían regidores. Pancarrote en Guaymas. ¡Qué terrible! Salvador Díaz, ¿por qué estamos...